Hola, hola familia, buenas tardes. Hoy nos vinimos acá al atardecer a nuestro balcón, el balcón del taller de verano, aquí donde pasamos el verano cantando. Y el 4 de enero vamos a arrancar, aquí, lleno de plantas, de buena onda, de energía, de endorfinas, como nos gusta decir. ¿Cómo están? Gracias, espero que hayan pasado una feliz navidad y gracias por todos los comentarios, los saludos y todas las cosas lindas que nos dicen. Estamos muy contentos con este nuevo formato que hemos dado y llamado los especiales de Navidad y Año Nuevo, ya que este año no tuvimos muestra en el aserradero y, por lo menos, cada uno desde su casa o desde el lugar que eligió está cantando y mostrando lo suyo. Bueno, ¿qué les parece? Está la luna, está oscureciendo. ¿Y por qué estaremos acá, en el patio, en el balcón? Porque los videos de hoy tienen mucho, mucho aire libre. Y los primeros que van a cantar es un trío que se conoció acá, en la Academia. ¿Cuánta gente que se conoció y se hizo amistad gracias a la música? Ellos son Liliana, Adriana y Hugo Ernesto. Ellos están haciendo un video que se van a sorprender, porque realmente le pusieron mucha dedicación. Sé que anduvo una hija editora haciendo lo suyo, lo cual quedó espectacular. Y también sé que se han juntado para ver el video a comer un asado. ¡Tiren un chorri, chicos! ¡Por favor, vamos! Con ustedes, el video. ¡Vámonos patios! Ché, estaba pensando, me parece que el final lo tenemos que arreglar un poco. Hay que seguir. Sí, sí. No sabemos. Vamos a hacerlo de nuevo. Perfecto. Hola a todos. Bueno, estamos otra vez acá reunidos, haciendo lo que tanto nos gusta, que es cantar. Es por eso que le queremos dejar este mensaje esperanzador, implícito en la canción que hacemos, a modo de deseo, esperando les guste, que este 2021 nos siga encontrando así como estamos hoy, cantándole a la vida. Abre la puerta y entra a mi hogar. Amigo mío, que hay un lugar. Deja un momento de caminar. Ciénate un rato a descansar. Toma mi vino y come mi pan. Tenemos tiempo de conversar. Y hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol. Manos sencillas, manos de amor. Tienen la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel. El vino bueno y un gusto a miel. Abra en mi casa mientras estés. Que felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar. Hacer que florezcan pecho adentro, ardientes capuchos de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción, que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tus dos. Abre la puerta y entra a mi hogar. Amigo mío, que hay un lugar. Deja un momento de caminar. Siéntate un rato a descansar. Toma mi vino y come mi pan. Tenemos tiempo de conversar. Que hay alegría en mi corazón. Con tu presencia me traes el sol. Manos sencillas, manos de amor. Tienen la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel. El vino bueno y un gusto a miel. Abra en mi casa mientras estés. Que felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar. Hacer que florezcan pecho adentro, ardientes capuchos de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción, que quiero guardar en mi memoria, el gran recuerdo de tu voz. El gran recuerdo de tu voz. Qué lindo, qué lindo video. Se pasaron, se pasaron. Hay mucha dedicación y vi muchas caras conocidas. Intervinieron las familias de los tres. Me encanta, me encanta, me encanta. Y sé que a la gente también le va a gustar. Y ahora, siguiendo con esto de los patios y el aire libre, va a cantar nuestra Sagitariana Loca. Así le digo, porque tiene esa locura que tienen los artistas. Ella canta desde su patio, un patio de barrio hermoso. Tiene todo, tiene todo. Si van viendo, van a ver que tienen todos los condimentos de esos patios de cuando íbamos a jugar, cuando éramos chicos, acá los más 40. Bien, Pato Tomassini, Patricia Tomassini, cantando. ¡Ja! Una chacarera. Bueno, quiero desear una feliz navidad y un próspero año para todos. Y dedicar este tema a toda mi familia, a mis amigos, especialmente a los Patricios, a la Academia de Ballet, que siempre nos apoya en esta locura. Y bueno, a toda la gente que nos va a estar mirando, les deseo un mejor año. Y este tema, a bailar un poco con una chacarera en representación del patio de la abuela. ¡Feliz año! Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya olvidarme tus besos. Déjame que me vaya olvidarme tus besos. ¡A dónde iré no importa! ¡No intentes detenerme! ¡Total sabés tesorra! ¡Qué malo fue quererte! ¡Total sabés tesorra! ¡Qué malo fue quererte! ¡Feliz año! 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 Aunque me duele el alma, tan solo pienso unirme. No quiero estar mañana, crucificada y triste. No quiero estar mañana, crucificada y triste. Deja en todas estas en el web desde el clip de Go volume되ó! Pero Alba en todos tus manos, alberta como azúcar. Ve,背, los desengaños, prove las amarguras. Ve, vedí, los desengaños, prove las amarguras. ¡P Tyler, está hasta el punto que homogeneous sea! ¡Feliz año! Maura como formatting. La miel que vos bebiste, no estaba hecha de flores De algún rencor hiciste, la miel de tus amores De algún rencor hiciste, la miel de tus amores Siempre en el corazón, guardaba una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Y qué tal, divina, divina la Pato Cuánta energía que tiene esta mujer Bien, y ahora nos vamos al campo Más precisamente al norte de la provincia de Buenos Aires Porque en esto de la pandemia Uno empezó a dar clases, no solamente a la gente de Rosario Ya que la hacía siempre online Sino también de otros lugares Así que hemos hecho un recorrido geográfico por toda nuestra Argentina Y ella viene de, va a cantar desde su lugar natal Ella ahora nos lo va a contar en un campo hermoso Donde, no sé, estaba la cosecha de segunda, de primera, no me acuerdo Porque son palabras que desconozco Una es muy citadina Y cuando nos mandan estas cosas de campo No cuesta Pero bueno, acá está nuestra querida y adorada Sofi Que va a cantar una canción para elevar nuestros corazones Vamos Hola, soy Sofía Bellioni Soy de la localidad de Arribeños Una localidad que se encuentra en noroeste de la provincia de Buenos Aires Bueno, y voy a interpretar la canción de Alejandro Lerner El poder de los sueños El mensaje que quiero transmitir a través de esta canción Es que este es un año que ha sido difícil para todos Bastante especial Entonces bueno, el mensaje es que siempre hay una luz de esperanza Para salir adelante Y que siempre debemos confiar en nuestros sueños Que se hacen realidad Espero que les guste Hay una luz En algún lugar ¿A dónde van los sueños de la humanidad? Hay una luz Dentro de ti ¿A dónde están los sueños que van a venir? Para volver A despertar No te olvides nunca Dejes de soñar 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 Niñez, hay una luz en algún lugar, allí donde los sueños se hacen realidad Más allá del sol, más allá del mar, más allá del tiempo Sé que hay un lugar donde quiero ir, donde quiero estar Hoy la fantasía se hace realidad Más allá del sol, más allá del mar, más allá del tiempo Sé que hay un lugar donde quiero ir, donde quiero estar Hoy la fantasía se hace realidad Hoy la fantasía se hace realidad Hoy la fantasía se hace realidad Qué lindo, qué lindo. Hay que confiar en los sueños, hay que creer que los sueños se hacen realidad. Pero hay que pedirlo con mucho amor Y ahora nos va a cantar alguien que ya es cantante profesional Ya se está dedicando a esto, lo hace muy bien y lo hace desde un estudio también Esta vez ya nos vamos de los patios y del aire libre La van a escuchar, les va a encantar y siempre hay un motivo para todo Así que disfruten a Estel Hola, muy buenas noches a todos Bueno, primero me presento, mi nombre es Estel Voy a cantar el tema de Abel Pintos Motivos Elegí este tema porque Bueno, deseo profundamente para todos Que todos los motivos, los sueños, los deseos Que tengamos Y que este año quedaron en stand-by Por las razones que ya sabemos Se cumplan de todo corazón Espero que hayan pasado una muy feliz Navidad Y que el año que viene sea mejor Y nos haya dejado alguna enseñanza a todos Un cariño enorme y motivo para todos ustedes Y si te cuento los motivos Que tengo hoy para vivir Como te explico lo esencial de tu existencia para mí Llevas la luz de mi bandera Y el don de la sinceridad Confío en más en vos que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando en tiempo de partir No quiero ir No quiero irme de este mundo Con mil cosas por decir No quiero irme de este mundo No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y sin pecar de loco Cuando quieras caminar Cuando quieras caminar Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Y andar andando por andar Por un camino sin final No me importa No me importa No me importa No me importa Bueno Nos queda mañana El vivo en Instagram Que lo ven por el Instagram Acá ponemos los nombres Para que nos sigan en Facebook E Instagram Y se enteren de todas las novedades Y todas las locuras Que se cocinan acá En Academia de Canto de Ballet Mañana el vivo de Instagram Y el martes la última noche Nos despedimos Bueno Los quiero